Música Bueno pues vamos a abrir las emociones con el primer calador, Mauricio Ríos Esquivias Donde anda la porra, la familia Ríos Esquivias allá en el graderío 4, 5, 6, pero hay que aplaudir fuerte Con la pistolera de Rancho San Agustín Quarter Horse del estado de Puebla Puebla y la magia de sus cumbres El Isla Siguat, el Popocatepe Donde se ubica el criadero de Rancho San Agustín Quarter Horse A toda velocidad ingresa al rectángulo Quieto caballo de copas Dejando caer el peso en los cuartos traseros y desplazándose Y dejando estos surcos Un término muy campirano de México El surco de la esencia y la tradición De la campiña nacional El momento de desplazarse en el rectángulo con los cuartos traseros La especie equina Ahí invitados y el rectángulo alterno en medio de las líneas paralelas De las innovaciones también Pichón Ríos El día de ayer hacíamos el comentario El sobrenombre de Pichón Ya que es ahijado De Félix Bañuelos El famoso Pichón de Tequila Hacienda Vieja Y que zumba la alazán soltándolo Vean que equilibrio Como busca la simetría al caballo al estirarse Y el cuarto en el punto donde gira sus movimientos Así es como se presenta La punta presenta 16 metros en tres tiempos Esto es lo que se buscó Para este millonario Velocidad, imagen, color Un cuadro pintoresco al cien Y vean como va aflojando la mano diestra Para que el caballo busque el equilibrio y la simetría Y pueda abracear largo Donde están los aplausos del público Lo bonito se aplaude Se motiva Y se estimula al caballo y al charro mexicano Porque también tenemos charros en la Unión Americana Y ahora muchos que se han aventurado Como Garcilaso Al espectáculo ecuestre Países europeos Entonces El charro auténtico de México Pero ya también muchos Llevando a cabo nuestra cultura En diferentes partes del planeta Tierra Así impulsándolo para los medios Con elegancia Con estilo Hombres que amanecen y andan a caballo Llega La soberana luna Y andan a caballo ¡Ah, bárbaro! Por eso cuando nacen Con el cordero umbilical Ya andan haciendo sopilotes Mi amigo, pa'l floreo Bienvenida la gente del Estado Regio El Estado de Nuevo León Vienen por todo también Y ya no me mueve ese caballo Porque luego lo quieren comprar Allá donde se reproducen Presienten el peligro Y retroceden El público tiene el calificativo Es temprano Pero ya estamos aplaudiendo Mauricio Ríos Esquivias Bueno y como siempre Con el honor Licenciado Otoño Robles Amigo Beto Bobadilla Compartir la filosofía De la locución Punturación de la cala Inicia con la base 15 Presenta 31 adicionales Que son 10 por rayar 16 metros 5 del lado derecho Con 3 adicionales Por velocidad alta 2 del lado izquierdo Con 3 adicionales Por velocidad alta 4 del medio derecho 4 del medio izquierdo Para 46 No tiene puntos de infracción 46 puntos de la cala Y ahora tenemos A Mauricio Pichón Ríos Montando la pistolera Mauricio Ríos Es el único Que ha ganado Los dos caladeros El mismo año Hace un par de años Lo hizo Montando a Luz Clarita Una hija de Yellow Jersey Ganó el Futurity Y ese mismo año Ganó el abierto Montando el Zorro Vamos a ver Si repite La hazaña Con esta yegua Bueno estamos Con el calador Número 2 De 5 Finalistas Tenemos en turno Mauricio Ríos Y rápidamente Se deja venir Vean la postura De este charlo Acomodando el cuacor Orden Señores Que manera De presentarse En su participación Mauricio Ríos Una hermosa cuaca Que se coló En el Caladero abierto 5 finalistas Bueno No hay adicionales En la punta Pero el charro Puede continuar Porque estamos En la final Ya no es como En la eliminatoria Que si no hay punta Dejan el lugar Aquí Hay que continuar Hay que continuar Con la cala Mauricio Ríos Ya puso la puntuación Cara Su señor Padre Con 52 unidades Vamos a ver Que más Traen los siguientes Caladores Y vean lo más Qué manera de girar Bien Bien Ha posturado El charro Con un punto De equilibrio Perfecto Para acomodar La yegua Mauricio Ríos Hay que rescatar La mayor puntuación Que se pueda En los lados En los medios lados Ya que en la punta No hubo suerte Ahí acomodando El cuaco Mandándolo Ahí Señor Ahí está Lo manda bien De manera correcta Mauricio Ríos Cumpliendo con los ejercicios Tratando de exprimirle El jugo Al rectángulo auxiliar Y así Caminar hacia atrás Para tratar de cumplir Con sus ejercicios Así Para que llegue Mauricio Entre al rectángulo Saludar al respetable público Y venga el aplauso Para Mauricio Ríos Así termina su cala En esta gran final Caladero abierto Caladero millonario Tequila Hacienda Vieja Y Hacienda Vieja Está con Toñote Por Toñote Tu mejor opción Para presidente de la federación Inicia con la base 15 Presenta 25 adicionales Que son Uno para lagartar Su cabalgadura Al momento de la revisión De freno No hay adicionales No hay adicionales En el movimiento de punta Cinco del lado derecho Con tres adicionales De velocidad alta Cinco del lado izquierdo Con tres adicionales De velocidad alta Cuatro del medio derecho Cuatro del medio izquierdo Para cuarenta No tiene puntos de infracción Cuarenta puntos Y sin punta Mi amigo Y aquí vemos Profe Que aún sin punta Ganando todos Los puntos del cuadro alterno Mete una muy buena puntuación Cuarenta puntos Recordándole Que Todos los de al lado ganó Los fenómenos Alguien los debe de encauzar De nueva cuenta El pichón Ríos Mauricio Ríos Tercer lugar De la final Del caladero Abierto Acompañado De su De su ejemplar La cual le hizo Adjudicarse El tercer lugar Y llevarse La cantidad De Doscientos Siete mil Pesos Doscientos Siete mil Pesos Como premio En lo económico Para Mauricio Ríos De su 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 Gracias.